Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. El día de hoy voy a hacer un vlog para que miren lo que hago al día. Como el día de hoy estoy en vacaciones, no fui a la escuela y estoy en la casa, pero pues estar en la casa no es nada más estar en la casa, amigos. Hay mucho trabajo. El día de hoy voy a limpiar mi cuarto porque ayer estuve moviendo la cama en donde es mejor ponerlo. Y entonces voy a limpiar todo aquí porque ya no tuve tiempo ayer. Entonces tengo que hacer todo esto, después limpiarme, lavarme ropa, después lavarme ropa y pues bañarme porque a las 12 tengo que ir a recoger mis hermanos, a la escuela mi hermano, un hermano y a la zona el otro y todo, amigos. O sea, tengo horas contadas. Así que, amigos, miren el desastre que tengo aquí. O sea, un gran desastre. Y cuando termine les enseño, ¿ok? Pues para que aprendan un poquito a limpiar. No se crean, algunos de ustedes ya saben mucho, pero yo no soy experta tampoco. Miren, en mi mesa todo lleno porque, como les dije, tuve que mover todas las cosas para acomodar esto. Bueno, ya me voy. Miren, amigos, ya terminé entonces de acomodar estas ropas porque lo voy a lavar aparte pura ropa como suavecita y nada de mezclilla y aparte los de mezclilla. Puro pantalón y así se lava más mejor. Así que, pues, esto lo voy a lavar aparte y este aparte, amigos. Bueno, voy a echarlo a lavar. Amigos, ahorita voy a echarlo a lavar aparte. Por qué? Amigos, ahorita voy a echarlo a lavar aparte. Y amigos, este, ya terminé de bañarme, de hacer todo en la casa, limpiar y todo. Y ahorita les voy a enseñar donde tengo toda mi ropa y también en mi cuarto cómo quedó. Aquí tengo dos, el que plancho mi cabello, pero casi no hago, no me plancho el cabello y todo eso. Mis zapatos, mis tacones, mi ropa, todo lo que está colgado ahí, por ahí todo. Todo lo que está aquí son, amigos, todos. Todos aquí y ya por acá, aquí entramos a mi cuarto y así está todo el de Navidad. Ay, qué bonito, me encanta, me encanta la Navidad. Aquí, hermoso, me encanta este. Así tengo mi cuarto, así lo acomodé. Así, amigos. Tengo todo aquí acomodado. Siempre me gusta así acomodar mis cosas porque así encuentras qué es lo que quieres agarrar y así lo encuentras más rápido. Amigos, acabamos de salir. Vamos a ir aquí en Guadalupe y no sé a qué hora más o menos vamos a llegar en Osnar, pero sí, amigos, ya vamos para ya con ustedes. Bueno, no sé si algunos de ustedes están en Osnar, creo que sí, pero pues sí, amigos, vamos allá. Estoy muy feliz porque la verdad es que llevo tiempo de no ir a Osnar y pues ahorita pues estoy aprovechando para disfrutar un poquito porque luego voy a empezar muchas cosas y no voy a tener tiempo, por eso, pero además voy a ir por cosas, por eso es que voy a ir a Osnar. Bueno, vamos allá, amigos, porque ya todavía ese día ahorita, pero creo que vamos a llegar muy tarde allá, creo, como unos a las 7, creo, porque ahorita es a las 4. Vamos a llegar a las 7, creo. Bueno, nos vemos allá, amigos, creo que les voy a grabar mientras vamos y así van viendo lo que hago. ¡Gracias! 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 Amigos, apenas acabo de llegar a Osnar, en serio, estoy súper cansada, pero me gustó mucho. Ver todo el paisaje, amigos, y apenas vamos aquí en el Ross. Es que me dio ganas de venir aquí a mirar qué es lo que hay aquí, así que vamos allá. Amigos, me encanta. Yo quiero mirar muchas cosas, a ver qué, a ver si cuesta barato. ¡Vamos! Amigos, apenas acabo de salir al Ross, la verdad no compré muchas cosas porque no encontré. Estaba todo muy feo allí, amigos, o sea, todas las ropas estaban ahí tiradas y no me gustó. O sea, voy a ir a otra tienda a ver, creo que mañana, pero a ver qué pasa. Así que, bueno, si voy a ir en otro lado, les enseño, ¿ok? Y pues, amigos, apenas me acabo de levantar, ahorita es a las 7.30, bueno, no apenas, pero como a las 7, a las 6 y media me levanté. Estaba como que, sí me dormí, sí dormí bien, pero en la noche la verdad es que no me acostumbro a dormir cerca de las personas. Y como que me sentí tan, tan, tan estorbada, así como que me estorbaba mucho, había mucho calor, sentí, pero, pues, bueno. Lo bueno es que me ofrecieron en un lugar donde dormir y eso es lo bueno porque no tengo que pagar nada y todo, y estoy súper feliz. Bueno, amigos, pues, ahorita creo que, no sé, ahorita voy a agarrar algo de tomar, no sé qué voy a agarrar, pero ahorita voy allá y a ver qué encuentro, amigos. Pero sí, amigos, este, como ayer no les enseñé qué comí, que comí ejote, el que trajo mi, mi abuela lo mandó desde México, ella lo mandó para acá, para nosotros, mis papás. Y la verdad, está súper bueno, espero que lo agarren. Y así fue mi día de ayer, pero el día de hoy quiero que ustedes vayan conmigo a las tientas, no sé, ¿cuál tienta? Creo que unas tientas que encontramos ahí, espero que encuentre alguna ropa porque me encanta regalar cosas y más en Navidad y espero encontrar cosas para regalarles a mis papás y todo. Yo espero que encuentre algo, pero si no, pues, ya habíamos comprado, ya había comprado un regalo para ellos, así que, pues, no pasa nada mientras busco algo para mí. Pero, amigos, vamos a la tienda y, pues, a disfrutar. Amigos, aquí vine nada más aquí en el campo, en el field, a ver si es que hay fresa y miren lo que me encontré. Amigos, estoy tomando champurrado, sabe muy rico. Muy rico, amigos. Amigos, apenas voy a la tienda de Mall, o como lo quieran llamar, y, pues, a ver qué encuentro. Pero no creo que, espero encontrar algo, pues, pero si no encuentro, pues, está bien. Pero voy a tratar de buscar algo que me encante y a ver qué pasa. Vamos. Amigos, apenas llegué aquí en el Mall. Ay, no, me encanta, amigos, así que ahorita voy a ir a una tienda por aquí, a ver qué encuentro. Y, pues, sí, encuentro un regalito por ahí. Amigos, aquí entré en Forever 21. A ver qué encuentro, a ver, a ver, a ver. Están bonitos, pero... Bueno, no tienen muchas ropa de colores, así como que mucho, mucho, mucho. Este está bonito, amigos. Ay, está muy grande. Se me cayó. ¡Suscríbete! Amigos, miren, aquí está Santa Claus Miren, oh my God, se siente tan bonito la Navidad aquí, amigos, en serio Me encanta venir cuando... Miren, está hermoso, oh my God Muy bonito el árbol y todo, amigos Bueno, amigos, vamos allá a ver qué hay Amigos, aquí estoy, miren, mis vans, hermoso, me encanta Esto lo compré desde hace muchos meses y se mira nuevo todo Y mi blusa, todo, me encanta Amigos, aquí estoy ando en el H&M Me encanta venir en esta tienda, aunque no compré nada Pero, la verdad es que está súper bien Buscar ropa y mirárselo a una familia ¡Oh my God! ¡Me encanta, amigos! Pero yo voy a encontrar algo, porque Dios, ¿qué es Santa Claus? En ese día de Navidad voy a dar regalos, amigos Por primera vez, de verdad, por eso estoy muy, muy feliz Por eso ando en la tienda a buscar ropa y así Porque me encantan dar regalos Bueno, amigos, vamos a buscar una ropa que quiero darle a alguien Así que vamos allá Vamos a buscar una ropa que quiero darle a alguien Amigos, miren, aquí encontré una sudadera hermosa Me encanta este color Creo que aquí voy a terminar este vlog Porque ya es mucho tiempo Y espero que no se aburrieron de todo lo que vieron Pero, muchas gracias a todos por estar aquí al pendiente de los videos que subo para ustedes Y no se les olvide de suscribirse y activar la campanita de YouTube Para que YouTube les avise cada cuando yo subo a un nuevo video, amigos Pues espero que estén o que tengan un lindo día Los quiero Bye 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 Chau 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 Chau